Música Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy vendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy vendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Madre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Hoy vendimos coronas a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy vendimos coronas a tus pies Amén ¿Cuántos están disfrutando de su presencia? ¿Cuántos están listos para seguir alabándole y adorándole? Amén ¿Quién vive? ¡Y a su nombre! ¡Y a su pueblo! ¡Y a su pueblo! ¡Y a su pueblo! Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte ¿Qué decimos? Eres increíble ¡Eres increíble! Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, nombre de reyes Asombroso, incomparable, eres increíble Todopoderoso, invencible, insiste en las vinierdas, Cristo es increíble Todopoderoso, invencible, insiste en las vinierdas, Cristo es santa nuestra Así como decía nuestra pastora ¿A cuántos de ustedes aquí Dios ha hecho cosas increíbles y maravillosas? Por eso Él merece que le alabemos de una manera grande y increíblemente, ¿verdad? Porque eres un Dios increíble, un Dios maravilloso, un Dios incomparable Oh Señor, tú te mereces todo, vamos Señor que Dios nos da Él es su mejor alabanza, Él es su mejor exaltación Al que se la merece todo, vamos Increíble, invencible ¿Quién? Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Eres increíble, todopoderoso, gran, eres increíble 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 Amén, aleluya ¿Cuántos están gozando hermanos? ¿Cuántos sienten ese gozo que el Señor solamente puede dar? ¿Verdad? El Señor dice que el que bebiere de Él nunca más tendrá sed, ¿verdad? Y que un río de agua viva brotará sobre de ellos que fluye para vida eterna, ¿verdad? ¿Cuántos aquí tienen ese río fluyendo dentro de ellos? ¿Cuántos aquí están listos para gozarse, para exaltar de una manera increíble al Señor? ¡Vamos! Un sueño de muchas aguas se escucha aquí Trae sanidad, trae libertad con su salvación Es el río del Señor que nace en su corazón Nunca se secará Y esta ciudad se alegrará ¡Verdad! 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 Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios, en el río de Dios Mi luz de vida está brotando en mi interior ¿Cuánto dice la pena eso? Un peinagotable que viene del cielo fluye aquí Es el río del Señor que nace en su corazón Nunca se secará y esta ciudad se alegrará Y yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios, en el río de Dios Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí ¿Cuánto lo creen? Aquí hay vida Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí Hay gozo en el río de Dios Yo danzo en el río, yo danzo en el río Yo danzo en el río, yo danzo en el río Yo danzo en el río de Dios En el río de Dios, yo danzo en el río Yo danzo en el río de Dios, no danzo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí Vamos hermanos, yo no soy de ustedes Pero yo me gozo sabiendo de que Dios es mi padre De que Dios a mí me ha redimido ¿Cuántos aquí son redimidos en el Señor? ¿Cuántos aquí son hijos y hijas del Altísimo? ¿Verdad que sí hermanos? Así que yo quiero que se gocen hermanos Yo quiero que verles esa sonrisa hermosa Que nos identifica a nosotros los hijos de Dios Así como cuando éramos niños Cuando nos llevaban a un río Cuando nos llevaban al alberque Pues aquí está el mejor río de todas Está aquí el río del Señor Aquí hay sanidad Aquí hay libertad Aquí hay gozo y abundancia Aquí no hay tristeza, ¿verdad que no? Porque sabemos de que todo el poderoso está con nosotros Yo no soy de ustedes, yo me estoy gozando ¿Cuántos están gozando? Amén, quiero ver una sonrisa en sus caras hermanas Vamos, aleluya Nuestro Dios es todo poderoso Vamos, vamos a cantar Y hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Y soy libre, libre, el río de Dios está aquí Vamos, hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí Vamos, 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 vamos Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí Vamos, 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 vamos Yo danzo en el río de Dios Yo danzo en el río de Dios En el río de Dios En el río de Dios Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí Aleluya Gracias Señor Tu amor, la gloria y la honra en ti Padre Porque Señor, tú estás con nosotros Padre Tú eres el que nos ayuda Señor Tú eres Padre El que nos ha sostenido hasta este día Oh Señor, si no fuera por ti Señor A saber dónde estaría yo en este momento Padre Pero gracias por rescatarnos Señor Gracias por tenernos aquí Porque nos permitiste conocerte Señor You unravel me with a melody You surround me with a song of deliverance From my enemies Till all my fears have gone I'm no longer a slave of fear I am a child of God I'm no longer a slave of fear I am a child of God Somos sus hijos Somos sus hijas Nos gozaremos en Él Y desde el vientre fui Escogido en ti Me llamó el amor De nuevo nací Recibido en ti Tu sangre en mí Tu sangre en mí Fluió Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Y yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Y yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Bajo tus alas Señor estamos Por tanto estaremos confiados Señor En que tú nos proteges En que tú eres nuestras fuerzas Señor Cuando nosotros humanamente no las tenemos Tú nos das esas fuerzas sobrenaturales Y estoy rodeado Por los brazos del Padre Vamos, siempre besa el brazo Y estoy rodeado Por canciones de libertad Y fuimos liderados De trataduras Somos los hijos y las hijas Y cantaremos los libres Oh 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 Abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogo todo el temor Te rescatas y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogo todo el temor Te rescatas y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Y él es mi padre 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 Abriste el mar para que yo cambie Amor, amor, como el temor Me rescataste y hoy no cantaré Que soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Soy hijo de Dios Soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Porque no levanta sus manos en esta tarde El Padre está aquí abrazando a todos Sus hijos en este momento Deje que Él entre en su vida Que tome su lugar Su palabra dice una cosa demandada Y ella se buscará Que yo esté en la casa de Oda Todos los días de mi vida Todos los días de mi vida Para contemplar su hermosura Y para ingerir en su tiempo Señor Jesús tú estás aquí No importa de dónde venimos De qué país De qué estado De qué ciudad Todos somos hijos de Él Por el precio pagado en esa cruz del Calvario Él nos compró por su sangre Y ahora Él es nuestro Padre Y Él es el dueño de nuestros corazones Y no hay nada que nos separa De Él De su amor perfecto Incomparable De su amor haga fe que tiene Por cada uno de nosotros Ahí donde está Levante sus manos Y cántelo De su amor fácil Amén. 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 Porque en este momento se agarra de la persona que está en la par suya. Por esa sangre pagada en esa cruz del Calvario. Todos somos hijos y tenemos un dueño y así es Jesucristo. Y por medio de Él somos más que vencedores. ¿Ve dónde está? Agarra a la persona que está en la par suya. Vamos a hacer algo. Un momento especial de familia porque somos uno en Cristo. Todos somos uno en Él. No hay nada. No hay nada más importante que estar adorando El Dios que vive y el que reina por los siglos de los siglos Porque yo sé que soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Una vez más Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Sabe algo cuando todos cantamos juntos Se hace un ambiente De liberación en este lugar Porque todos estamos creyendo en lo mismo Que solo hay un Dios Un Rey El mismo que fue de ayer De hoy por los siglos Esta canción habla Que él abrió el mar en dos Y sabemos que él Lo hará otra vez Ese gigante Que está parado Enfrente de ti No te preocupes Porque el que está con nosotros Es más grande Que el que está con ellos Levante su voz Y adoré al que vive Un ambiente de sanidad En este lugar Cante un cántico nuevo Soy el niño Soy el niño Soy el niño Soy el niño Soy sano Soy libre Soy sano Soy libre Soy sano Soy libre Soy soy del niño Abrirte el mar Para que yo Para mí Mora Amor a todo el temor Me descartaste y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo cambie Amor a todo el temor Me descartaste y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios Por tu gracia yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Gracias Señor Gracias Padre Que somos tus hijos Gracias Señor Gracias Señor Mi alma te alaba y te bendice Señor Como humanos pasamos por cosas tan difíciles Que ya pensamos que no hay otra salida Pero el Dios del cielo siempre está con nosotros Su palabra dice Aunque andes en el valle de sombra y de muerte No temerás mal alguno porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado me fundirán aliento Señor Jesús Tú eres el Dios de lo imposible Cuando los doctores dicen que ya no más El Dios de nosotros tiene la última palabra Y pudimos ver eso a través de nuestra hermana Mayandí Que le dijeron que ya no iba Que se iba a morir Pero tú tuviste la última palabra Y ahora ella está aquí cantando Y exaltando el nombre tuyo No hay nadie como tu Señor Y cantamos que solo hay un Dios El Dios de ayer, de hoy Y por los siglos de los siglos Su palabra dice en Apocalipsis 1, 8 Yo soy el alfa y el omega Principio y fin Dice el Señor el que es y el que era Y que ha de venir el Todopoderoso Cuantos versículos hablan de la grandeza de nuestro Dios Y de lo maravilloso que es Él De lo grande, de lo fuerte que es Él De todo lo que es Y Él es amor hermanos Porque cuando nosotros nos caemos Él nos levanta Nos levanta con amor No nos juzga Él está ahí recogiéndonos cada día Porque nosotros aún siendo imperfectos Él nos ama Él nos ama con amor perfecto Incomparable, inigualable Ese amor ágape perfecto Que no hay nada como ese amor Señor te entregamos todo a ti Todo a ti Porque sabemos si te tengo a ti Lo tengo todo Sabemos que tú, si tú estás conmigo Lo mejor está por venir Aunque sé que hoy está oscuro Pero el amanecer viene Y tú eres la luz del mundo Tú eres la vida, la verdad Tú eres todo Nadie viene al Padre si no es por ti Jesucristo Jesucristo Reinas con poder Soberano Victorioso Rey Y la muerte Pudo detener Tu poder Para vencer Dios en lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Y la muerte Pudo detener Tu poder Tu poder Para vencer Para vencer Dios en lo imposible Te adoramos Te adoramos Él es invencible Soberano Tuya es toda la gloria 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 Nueva a la gloria Tuya es toda la gloria El mundo entero Te tienes que adorar Te tienes que exaltar Santo Cordero Dios en los cielos Te quiero adorar Te quiero exaltar El universo El mundo entero Te tienes que adorar Te tienes que exaltar Santo Cordero Dios en los cielos Te quiero adorar Te quiero exaltar El universo El mundo entero Te tienes que adorar Te tienes que exaltar Santo Cordero Dios en los cielos Te quiero adorar Te quiero exaltar El universo El universo El mundo entero Te tienes que adorar Te tienes que exaltar Seamos que todo lo que respire Tiene que adorar Al que vive y al que reina Por los siglos De los siglos El que murió Por ti y por mí Levanta sus dos manos Al cielo en este momento Te tienes que adorar Te tienes que adorar Te tienes que adorar El universo El universo El universo El universo El mundo entero Te tienes que adorar Te tienes que adorar Santo Donnero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar En su casa, reinas con poder, soberano, victorioso rey Ni la muerte pudo detener, tu poder para vencer Y Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano Y tuya es toda la gloria Y tuya es toda la gloria